nosotros en el perú somos de las pocas naciones en la tierra yo creo que a lo mejor es la única nación en la tierra donde toda la comunidad la gente tú agarras un grupo de personas de la plaza de armas la plaza san martín o el pacífico donde tú quieras tú le dices vengan para acá vamos a cantar esto el peruano no sabe no lo sabe que musicalmente porque lo único que yo sé hablar de música bailamos en tres aplaudimos en 4 mientras estamos bailando en tres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 y cantamos en 5 a la misma vez que estamos bailando en 3 1 2 3 aplaudiendo en 4 1 2 3 4 y cantamos en 5 Eso es en 5 eso es en 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 es un quintillo somos las somos los únicos en la tierra que bailamos en 3 aplaudimos en 4 y cantamos en 5 a la misma vez que loco se acabó Es un regalo de Dios No se han dado cuenta Porque lo hacemos naturalmente Nosotros naturalmente Así como cuando van a Paruro Y te construyen un radio O una televisión O un plasma En 10 minutos Somos genios Pero no aprovechamos La genialidad que hemos recibido La dádiva que hemos recibido Hay que aprovechar, hay que estudiar Hay que institucionalizarse Tiene uno que entrar Institutos, universidades Estudiar, creer, crecer Y entonces se logra Por eso es que me aceptaron aquí En Estados Unidos En el ambiente donde yo Como se digo Me proyecto Porque Yo llego por ahí Con mi música Pero también yo puedo tocar su música A ellos ¿No? Me digo ¿Qué? Pero cuando le toco mis músicas A ellos dicen Uuuuh ¿Y eso qué es? Eso es esto Por eso Ah, se quita en el sombrero Y dice Eso es algo Ya a otro nivel ¿Cómo? Porque nos damos cuenta Que Tenemos un regalo muy especial Una raíz muy profunda Por eso que hablé antes De una raíz Musical Muy profunda Que tenemos que aprovecharlas Por eso es que La música peruana Ese disco Que tiene más de 20 años Y tú lo escuchas Dice que está ahí Los Hijos del Sol Tú lo escuchas ahora Y tú vas a pensar Que se grabó ayer ¿Por qué? Porque no ha sido explotada Porque es nueva Porque es fresca Tiene la frescura De una música actual Contemporánea Lo que más hago Lo que más hago Es constantemente Sentarme aquí Me pongo mi Mi headphones Y toco Lo primero que aprendí a tocar ¿Verdad? 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 ¡Bravo! Es un guayno, no hay un baterista en la tierra ni en el Perú que toque el guayno mejor que yo, no existe, no hay un baterista ni en el Perú ni en la tierra completa que toque una marinera mejor que yo en la batería, no existe, entonces ¿por qué? porque amo mi cultura, ¿por qué? porque me siento horas a tocarla, a practicarla, ¿por qué? porque mi madre es india, mi madre es de Yungay y ella me llevaba y me enseñaba, me enseñó a bailar el guayno, me enseñó a sentir el bombo, me enseñó a sentir las chachas, el charango, y mi padre del norte, de Chiclayo, de Éten, me enseñó a tocar el cajón, al tondero, no landón ni festejo que se toca ahora, eso lo aprendí después con Caitro Soto, pero desde pequeño yo abracé mi cultura, abracé mi música peruana, abracé mis raíces, abracé mi regalo divino, donde Dios me hizo nacer, me dijo nacer, me dio nacer, me crié un poco allá y lo traje para acá y lo he grabado en todas partes, la primera vez que se grabó un cajón peruano en uno de los discos más grandes de la historia de la música americana con Chic Corea, fue en el año 82, la primera vez registrado como música de jazz, donde participó un cajón, que todavía los cajones ni llegaban a California, yo iba allá y se lo conseguía, le compraba a don, este, ¿cómo se llama? Campos, el fundador de Perú Negro. ¡Gracias! La primera primera peruana, en toda la tierra, donde me inviten, cuando yo pise otro país, en el momento que yo pise otro país, yo declaro, aquí llegó la bendición de Dios por un peruano, y ese lugar se convierte en una bendición grande, sobre todo para los músicos que van a venir a experimentar ese día el regalo del instrumento más grande en estos momentos en la historia de la música, que es el cajón. El cajón es el instrumento más grande actualmente. ¿Por qué? Porque lo usan en todas partes, y eso es lo que más me encanta a mí. Hasta están tocando cajón en la música country western. Sí, mira, los países musicales donde existe esa profundidad de esa raíz profunda musical, como Cuba, Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Venezuela, ahora, tú sabes que el director de la Filarmónica de Los Ángeles es venezolano, Gustavo Dudamel, ¿no? Muchacho de 32 años. Y él hizo una sinfónica en su país, sacaba a los muchachos del barrio que estaban en las gangas, en las, ¿cómo se llama? Ella no tiene otro nombre en español. En fin, y les enseñaba a tocar, y hizo una sinfónica, se llama la sinfónica Simón Bolívar, y viaja en el mundo entero. Y ahora sigue creciendo cada vez mejores músicos de Venezuela. Increíble. Brasil, Perú, Colombia, porque tenemos raíces rítmicas. Que era lo que yo te quería mostrar, ¿no? Mira, el cajón, vamos a ponerlo así, está navegando por toda la tierra. El cajón se toca desde allá arriba, Noruega, hasta abajo, Chile. Yo lo he tocado en Chile, y lo he tocado en Noruega. Yo lo he tocado en África, y lo he tocado en la China. Lo he tocado en Europa, lo he tocado en Inglaterra. Lo he tocado en Irlanda, en Escocia, lo he tocado en Estados Unidos. He tocado en Centroamérica, en Panamá, en Cuba, en Puerto Rico. Tengo grabaciones, películas, videos, donde este cajón viaja conmigo, mi cajón peruano. Yo lo llevo como maleta, y lo llevo como instrumento. Y, como te estaba contando, hace poco, prendo la televisión, y veo un grupo de Nashville, Tennessee. Sí, o un dano. Tocando el cajón de esa manera. Después pongo otra vez, otro día, la televisión, la noticia, y de momento sale una cantante contemporánea, jovencita ella, Jennifer Nettles, que grabé el último disco de ella, Jennifer Nettles. Y están tocando... Y están tocando... Y así, pues, en la rumba cubana, un grupo tocando... Y así, pues, en la rumba cubana, un grupo tocando... Y yo digo, este es instrumento, donde lo pongas, en las diferentes culturas, está, está aceptado, se vende en todas partes, lo toca, todo el mundo lo quiere tocar. El otro día, bueno, digo otro día, porque refiriéndome a unos tres años atrás, cuando fui a un, así como un evento que se llama de exposición de instrumentos musicales de toda la tierra, el más grande, bueno, hay dos, uno que se llama acá el Nam Show, que lo hacen en enero, en Anaheim, y otro que lo hacen en Frankfurt, Alemania, en el mes de abril. En Frankfurt había 33 diferentes países con sus cajones, de España, de Austria, de China, de Japón, de Estados Unidos, de diferentes partes de España, de Europa, de como se llama, Helsinki, o sea, Escandinavia, Alemania, Sudamérica, Argentina, Brasil, están haciendo cajones, y todos sonando muy bien, y todos son hechos diferentes, diferentes colores, diferentes diseños, diferentes tamaños, y lo usan en diferentes estilos de música, en la música flamenca. Yo le agradezco a los españoles que han difundido el cajón. A mí no me importa, todo el mundo lo sabe que el cajón salió del Perú, y los españoles también lo dicen, y ellos dicen, sí, el cajón es peruano. Tenemos que salir de la cajita, y yo agradezco que ustedes estén promoviendo y luchando, porque hay que luchar, porque si no hay batalla, no se consigue la victoria, así que hay que batallar primero. Nadie puede decir, oh, yo, no, 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 tienes que pasar por la batalla para conseguir la victoria. Entonces, después cuando consigues la victoria, la gente la atrae por la vibración que tiene, por el carisma que tiene, porque en realidad le estás ofreciendo algo que ellos desconocen, los estás educando, estás compartiendo algo muy profundo, algo de una raíz interminable, una raíz recontra profunda, la música peruana. El único que yo sé hablar es la música, yo no le puedo hablar aquí de política, yo no sé cómo se llama el gobernador de aquí, de Los Ángeles. Porque no me interesa, porque no tengo tiempo, porque yo soy esposo, soy padre, ahora soy abuelo, soy músico, soy misionero, soy maestro y soy profesional que constantemente practica y constantemente trabaja. Bueno, yo nací hace muchos años, 68 años en Pativilca, que le llaman el Norte Chico, creo que es el último pueblo donde termina el departamento de Lima y después sigue el departamento de Ancash, hacia el norte. Entonces ahí vengo de una familia, mi padre músico profesional, profesor de música en la escuela secundaria, mi mamá ama de casa, tuvieron 11 hijos, 6 varones, 5 mujeres, yo soy el número 10, después de mi hermanita menor. Entonces, empecé a tocar a los 3 años, naturalmente, eso es un don, es una dádiva, es un regalo. Y cuando me di cuenta de que era lo que me gustaba, y eso fue a los 7 años de edad, decidí desde esa edad, desde esa época, en ser músico profesional toda mi vida, y es todo lo que he hecho. Empecé a tocar profesionalmente, cuando se dice profesionalmente, a ganar dinero, ¿no?, a los 10 años de edad. Como venía de una familia tan pobre y mis hermanos emigraron mayores, no son mayores, emigraron a Lima, se hicieron grandes músicos allá, bueno, se hicieron nuevos, porque ya eran grandes músicos, cayeron bien parados porque leían muy bien, tocaban de todo muy bien, nosotros, este, una enseñanza de mi padre muy disciplinaria, muy de alto nivel, entonces mis hermanos se triunfaron bastante. Yo me quedé cuidando a mi mamá, a mis dos hermanas, una mayor que yo y una menor que yo, y un sobrino. Y me hice jefe de hogar a los 12 años de edad. Entonces, por eso que no continué mis estudios en la secundaria, porque tenía que trabajar para sostener a mi madre, pagar por la renta, el teléfono, bla, bla, bla. Entonces, a los 15 años me llaman mis hermanos, cuando yo tenía 15 años de edad, me llaman, Alex, vente a Lima porque en Lima no hay músicos como tú. Digo, imposible. No, me dice, sí, hay, pero vienes acá y vas a romper. Ah, bueno. Agarré un camión, empaqué todo, llevaba a mi madre, que conseguí un apartamento en el Girón Lima, Matavilela, tres cuadras al lado del Palacio de Gobierno de la Plaza de Armas, entre la Avenida Tangna y el Correo Central. Santo Domingo se llama eso. Y llevé a mi madre para allá. Y a los meses empecé a trabajar en el Canal 13, donde estaba Enrique Maluena, y en el Canal 2, donde estaba Rubito Penasco, y en Radio La Crónica. En esa época se tocaba en orquestas, en las radios. Radio Victoria, en Radio La Crónica y con David Odría. Y en Radio Victoria, no me acuerdo el nombre ahora mismo, porque era un tal Tello. El apellido me acuerdo. Un día viene Pérez Prado a tocar unos conciertos y hace unas grabaciones a Lima, y pidió buenos músicos de primera. Sabía él muy bien, porque por los músicos cubanos que vivían en el Perú en esa época, que habían buenos músicos peruanos que podían tocar su música. Entonces él dijo, lo que más me interesa a mí es que haya un buen baterista. Entonces recomendaron dos. El otro también resulta que era pativilcano. Estudió con mis hermanos y con mi padre. Adolfo Bonariva. Y recomendaron, Bonariva, bueno, ya es mayor, tiene treinta y pico de años. Ahora tenemos otro que es un niño, tiene solamente diecisiete años, pero es tremendo baterista. Pérez Prado dijo, déjame probar el niño. Llego, ensayamos. Para esto yo me conocía la música de Pérez Prado de memoria, porque siempre me gustó estudiar y escuchar. Y cuando tocamos, ciburón, 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 ciburón. Ciburón, ciburón, ciburón. Ciburón, ciburón. Y yo, guau. Qué rico. El mambo. Enseguida que terminamos de tocar, él me ofreció, tráeme a Estados Unidos. Y yo soy menor de edad. No, hacemos todos los papeles con tus padres. Mi mamá firmó, mi papá firmaron, saqué mi pasaporte. Se arreglaron mi visa. Yo vine con tarjeta de residente. En esa época, porque quizás había solamente diez peruanos acá en Estados Unidos. Estoy hablando de 1964. Daban las cuotas que había en la facilidad para que entraran peruanos. Era fácil. Entonces, como tenía un contrato de nueve meses, prefirieron darme una residencia. Ya, al venir acá, mi vida cambió. Me alejé de Dios. Me alejé de la familia. Descubrí otras cosas. Como también era inteligente para la música, era inteligente para otras cosas. Desarrollé otras virtudes, que también las tenía escondidas. Entonces, me alejé de la realidad. Y empecé a vivir, como era joven, pues, no, empecé a vivir una vida libre, pero con un poquito de libertinajes. Y a beber y todas las cosas que traen esas cosas. La industria de la música, pues, te ofrece esto. Hay muchas tentaciones. Todavía era soltero, no estaba casado. Joven. Imagínate, entonces, y tocando y grabando y todo eso, porque la primera grabación que hice con Pérez Prado, acá en Los Ángeles en 1964, después te la muestro. Fue un éxito grande, era música de películas y era la música de los Beatles, pero el mambo. Y se grabó en United Artists, allá en Hollywood y Cowboy, Sunset y Cowboy. En fin, entonces, se terminó el contrato, Pérez Prado se fue a México y yo le digo, don Damaso, yo no puedo ir a México. Para eso me voy a ir mejor a mi país. El médico tiene razón, porque el sindicato de México, el sindicato de músicos es muy fuerte. Quizás te van a hacer problemas. Y yo le digo, bueno, gracias. Me dice, aquí está tu pasaje, aquí está lo que te debo. Él me pagaba muy bien. Trabajara o no trabajara en esa época, yo ganaba 300 dólares semanales. Que eran 1.200 dólares al mes. Que en esa época eran, como decir, 15.000 dólares al mes. O 20.000 dólares al mes. Yo solamente vivía con 100 dólares al mes y el resto se lo mandaba a mi mamá. Entonces, tuve una vida muy bonita y cuando él se fue, pues regreso a Lima. Y cuando regreso a Lima, una semana, fue en diciembre y como era ya pues verano. Y para eso yo tenía ya un carro en Lima en esa época. Como trabajaba mucho y mi mamá me contrató un chofer. Entonces, yo era muy menor de edad. No me dejaba manejar. Pero cuando regreso a Lima después de haber estado en Estados Unidos, ya había manejado acá y todo eso. Me digo, mamá, yo sé manejar. Y me voy a la playa y regresando de la playa me chocan y me rompí el brazo. Estuve seis meses sin trabajar. Pero a veces tocaba ya con una sola mano y en los clubes salía a tocar. Y a veces me llevaban a grabar y tocaba con una sola mano. En fin, entonces estuve allá. Después empecé a tocar en el Grill Bolívar. Me vine con un grupo sudamericano. Había argentinos, brasileros, chilenos y peruanos. Nos fuimos a Texas. Estuvimos cuatro meses en Houston. Y después de Houston nos fuimos a Puerto Rico. 1965, finales de 65. Me quedé a vivir en San Juan por casi nueve años. Ahí me casé. Nacieron mis tres hijos mayores. Estudié en el Conservatorio de Música. El Conservatorio Nacional de San Juan. En Atorrey. En esa época. Y practiqué mucho, estudié mucho. Aprendí a tocar todo. Sobre todo me fui allá porque quería desarrollar a tocar bien como se toca la música del Caribe. Logré tocar con Tito Rodríguez en esa época. Conocié a Tito Puente. Eran mis ídolos en la música latina. Pero también me gustó el jazz. Me gustó la música clásica. La música étnica. En fin. Poco a poco desarrollando mi identidad como músico. Y cuando me di cuenta que necesitaba ir a otro nivel, me vine a Estados Unidos con un grupo. Siempre he trabajado, gracias a Dios. Vine a Nueva York. Envié mi carro. Envié todas mis cosas para Nueva York. Me di cuenta que Nueva York era muy grande. No en la cuestión de ciudad. Me di cuenta que era muy grande musicalmente. No estaba yo preparado para tocar en Nueva York. Me iban a poner en una cajita. Este músico latino. Allá en el esquí. Que era lo que yo no quería. Entonces le digo a mi esposa y a mis hijos. Yo ya tenía tres. Le digo, vámonos para Los Ángeles. Me vine a Los Ángeles. Estuve trabajando aquí en el Playboy Club. Que quedaba en esa época en el Century City. Estoy hablando de 1974. Entonces estuve dos meses aquí. Y me di cuenta que Los Ángeles también era muy grande. Musicalmente hablando. Y digo, me voy para Las Vegas. Allá me contrataron para tocar en el International Hilton de Las Vegas. Y llegó Elvis. Y cuando me vieron tocar, Elvis me contrató para que tocara percusión con él. Él venía cada tres meses a Las Vegas. Era el rey de Las Vegas. Y toqué con él varias veces. Nos hicimos amigos. Tipo normal, como todo el mundo. Y estuve en Las Vegas viviendo cinco años. Un grupo muy famoso. Equivalente a lo que son los Beatles. Pero este era un grupo de jazz. Que se llamaba Weather Report. Me contrataron para tocar con ellos. Eran recontra famosos en Europa. Nosotros tocábamos en París, en Inglaterra, en Berlín. Los festivales de ahí al lado de la pared de Berlín en esa época. Estoy hablando de 1975. El grupo causaba furor porque era música moderna, fusión de latino con jazz. Y bueno, los sonidos modernos algún día vas a escuchar. Te voy a mandar después, le voy a poner unos clips de música, unos audios. Entonces grabé con ellos un disco. La primera vez que ganamos nosotros como grupo en los Grammys americanos fue en 1977. Y gracias a una casa allá en Silmar. Y empecé a vivir allá. Vendí la casa que tenía en Las Vegas. Y compré con esa la casa en Silmar. Y empecé a trabajar aquí en California, en Los Ángeles, como músico sesionista. Grabando para las películas y grabando para muchos artistas. Como te acabo de decir, uno de los pocos músicos en esa época, por supuesto. Ahora hay muchos más y mejores. Pero en esa época no había músicos latinos que pudieran tocar bien la batería. Que pudieran tocar bien las congas, timbar el cajón. Yo aprendí todo eso en Puerto Rico. Yo toco música latina como un puertorriqueño. No como un sudamericano. Entonces, trabajaba de nueve a doce todos los días. Twenty four seven, como dicen, ¿no? Veinticuatro siete. Y gracias a Dios me fue muy bien y todo lo demás. Y ya me instalé en California. Ahí sí pude venir. Y ya con más experiencia, una madurez musical más elevada. Y gracias a Dios he podido, inclusive, enviar a mis hijos a que estudian en las universidades. A los cinco, cinco hijos. Tengo tres varones y dos mujeres. Ya son grandes, ¿verdad? Mi hija mayor tiene 45 años. Y los medicios tienen 40 años. Y Regina tiene 33 años. Y Dani tiene 31 años. El hijo menor tiene 31 años. Tenemos ocho nietos. Y tenemos una familia muy bella. Y ya me quedo en California. Porque me gusta el clima. Mi familia está acá. Mi familia inmediata está acá. Mis padres fallecieron hace mucho tiempo. Mis hermanos viven por todas partes en la tierra. Hay necio sub acuña en Japón, en España, en Italia, en Australia. Por todas partes. Entonces, Nueva York, Miami, hasta en Los Ángeles también. Ya me quedo acá. Y como estaba contando hace un rato, el nacionalismo, la patria, está en el corazón. Yo podía haber dicho muy bien, ah, ya no voy a Perú, ah, ya no tengo nada allá. Mis padres murieron, no tengo nada allá, no tengo ninguna propiedad, me deshice de todo. No, voy a pasear de vez en cuando, pero sin embargo, Dios tiene otros propósitos en la vida. Resulta de que Él a veces nos da una plataforma para nosotros verdaderamente poder usarla en un determinado tiempo. Que también va a ser determinado por Él. Por eso que dice que sea la voluntad de Dios. Y en el año 2000 conocí unos misioneros americanos en el Perú. Que cuando me explicaron y me invitaron sobre todo a trabajar con ellos en sus misiones, me di cuenta de que sentí inclusive un, como se dice, me puse celoso, no envidioso, no, pero un celo espiritual, no. Yo soy peruano. Esta nariz, esta cara. Más peruano que yo, no, yo soy, yo soy Nailam, yo desciendo los mochicas. Estos rubios, ojos azules, altos, blancos, anglosajones, están ayudando a mi patria. Mejor que yo. ¿Cómo hago? Ese era mi, eran mis celos. Y tuve que unirme a ellos. Y hemos hecho misiones donde también he estado involucrada. Pilar Nores de García, la conozco personalmente. Ella nos invitó al Congreso, nos invitó al Palacio. Mi esposa y yo hemos orado con ella, agarrado de manos con los pastores, con los misioneros. Por el programa que ella tenía, que se llamaba Sembrando. El pastor, mi pastor allá en Perú, pastor evangélico, se llama Robert Barriger. Ha hecho muchas misiones en el Perú con sus aliados pastores de Nueva York, de Los Ángeles, de Texas y de Washington D.C. Han regalado más de 128 mil siglas de ruedas a los impáridores en mi país. Y yo estaba con ellos, presente, tocando, animando a la gente, dando conciertos. Después, los misioneros de Nueva York pudieron pasar medicinas que lograron curar a más de 3 millones de indios en las Amazonas y en la sierra. Desde Madre de Dios de Atacajamarca y Iquitos. Medicina, médicos, dentistas, iban a Cusco, a Puno. Y es una forma en la cual me sentí muy realizado. Porque uno dice, no sabía que el propósito de mi vida iba a ser a ese nivel. No solamente tocar, grabar, viajar a la tierra, tocando, difundiendo diferentes estilos de música. Y pensé que eso era todo. Sin embargo, los propósitos de Dios son más grandes. Por eso es que cuando uno le pide a Abuel, hay que tener cuidado con lo que le pide porque él te lo va a dar. No falla. El único que no falla es Dios. Todos fallamos menos él. Y yo le dije, ensancha mi territorio, agrándalo. Y él me dio esa plataforma de poder hacer producciones de música peruana. Casualmente hice una con Eva y yo, los Hijos del Sol, que los sometimos a los Grammy latinos. Y fue aceptado. Entonces, yo hice uno de percusión que los sometí a Grammy americano. Y fue aceptado. Tuve tres nominaciones propias de mis discos de música. Pero lo más grande para mí fue cuando mi esposa y yo, que aún continuamos siendo auspiciadores de tres orfanatos en Perú. Un día fue por ahí por Lurigancho, con un pastor peruano. Y vi a los pobrecitos mutilados, algunos sin brazos, otros sin piernas. Y cuando le doy un shake, la felicidad de ese niño. A mi mujer se le caían las lágrimas porque me dice, fíjate Alex, en Estados Unidos los niños tienen de todo. Ese niño tiene cinco años. En Estados Unidos los niños de cinco años tienen bicicleta, tienen carro eléctrico. Tienen su propio cuarto. Y no tienen esa felicidad. Ese niñito, mira, le ha dado un shake, mira. Parece que le hubiera dado un millón de bendiciones. Mira cómo lo aprecia. Cojeando el chiquito, con un bracito, con una piernita. Cuando uno ve esas cosas de esas. De eso se trata estar vivo. Para eso estoy en la tierra. Para eso Dios todavía me tiene viviendo. Y qué privilegio, y qué honra, y qué honor haber sido elegido para participar en esas cosas, en mi propio país. Que es todavía un privilegio más grande. Porque Dios me podía haber mandado a la India, a la China, a África. Sin embargo me mandó a mi propia tierra. A trabajar con estos misioneros americanos. Y es lo más grande que puedo aclamar de lo que ha sucedido en mi vida. La música fue un vehículo. El arte fue otro vehículo. La familia fue otro vehículo. Pero siento constantemente de que estoy empezando. Siento constantemente de que todavía me faltan cosas por realizar. Que todavía en mi vida no debe ser retirada. O como se dice, borrada. O sentada en una esquina. Y me siento muy contento por eso. Porque me mantengo constantemente estudiando, practicando. Cuidando mi cuerpo, cuidando mi mente, mis ojos, mis brazos, mis pies. No es una vanagloria personal. No me deleito ni me glorifico en las cosas que Dios me ha dado porque en realidad no me pertenecen a mí. Esto tiene una historia muy grande. A mí me contrataron una compañía que se llama Gombabs. Y me dieron una línea de instrumentos a mi nombre. Congas, timbales, bongó, campanas. Entonces yo le dije a una compañía americana, le digo, yo quiero hacer el cajón en el Perú. Este cajón es diseñado en el Perú por Alexis Castañeda, el que le hace los cajones a Perú Negro y a Gillo y a todo el mundo allá en el Perú. Y este me lo ha diseñado, este es el cajón que más se vende en Amazonas, Amazon.com y en Musicians Friend. Es el diseño de Alex Acuña, edición especial. Yo conocí a Alexis cuando él y su papá hacían los cajones para Perú Negro. Le tomaba una semana por cajón porque ellos eran gaveteros, hacían gavetas, mesas, sillas. Y yo le digo, Alexis, algún día vamos a lograr de que tú verdaderamente estos cajones salgan a toda la tierra. Él no me creó, no pensó que iba a ser de esa manera. Cuando lo recomendé a la compañía, ellos tenían solamente un cuartito donde trabajaban. Ahora tienen ya un lugar grande en la fábrica. Tiene 14 empleados. Lo importante de todo esto es eso, que la transformación económica de Alexis no solamente transformó a Alexis y a su familia, sino también a los 14 que trabajan con él. Porque esos 14 son 14 familias representadas, 14 familias peruanas, que tienen trabajo y que están haciendo una labor artesanal del cual me siento muy orgulloso. ¿Por qué? Porque volviendo a decir lo mismo, en la plataforma que me dio Dios, yo solamente le dije, Señor, agranda mi camino, ensancha mi vida, ensancha mi territorio. Y la compañía que aceptó hacer este cajón, este cajón lo envían de Perú. Se venden 500 cajones semanales en la tierra, por supuesto. Porque la distribución de los americanos, como ellos están muy, ¿me entiendes?, solicitados, las compañías americanas, ¿no?, y conocen cómo es el marketing, como se dice, y todo eso. Pues, este, entonces ellos saben marketing muy bien estos instrumentos. Y este es el cajón que más se vende en la tierra. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero no lo saben mucha gente. Pero ahora ya lo saben. Y les voy a tocar. A ver, a ver. Un poquito, claro, hay que sentarse encima, pero ven. Ya te comiste, mi gurugiao, ya te comiste, mi gurugiao. Ahora no quieres pagar, ahora no quieres pagar. Te comiste, mi gurugiao, ya te comiste, mi gurugiao. Ahora no quieres pagar. ¡Ajá! ¡Sobrado! ¡Qué hermoso! El título de toda esta situación es que nosotros aprendemos con el tiempo este dicho que dice que no se entere la mano derecha lo que está haciendo la mano izquierda, ¿no? No lo mencionamos como decir, ¡ah, mira! Lo que yo estoy haciendo por mi patria. No, 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 no. No es esa la forma. Pero sí hay que usar la plataforma. Tampoco uno se puede quedar callado, ¿no? Hacer las cosas, si están las posibilidades en la vida de uno, en, 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 ¿no? Las posibilidades de uno poder, pues, asistir, compartir, ¿no? Distribuir. Entonces, este, es bonito poder dejar un ranito de arena, un legado que va más allá de la simpleza que, que verdaderamente uno piensa que vino acá a la tierra solamente a tocar una batería, una conga, un timbal, grabar discos, ¿no? Hay mucho más, hay mucha más vida detrás de, de nuestras vidas cuando nos realizamos, cuando nos damos cuenta de que hay un propósito para el cual venimos y marcar una diferencia, aunque sea como ejemplo, en este caso, pues, a nuestros compatriotas, pero también como ejemplo a mi familia, ¿no? Yo tengo ahora muchos hijos, muchos nietos, ¿no? Y, 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 y todas estas historias que relato es para que algún día ellos también observen, ¿no? Y digan, wow, como lo hizo Sly Pocket, que fue el que compró una ciudad en las Amazonas y la construyó para los, para los chunchos, los aymarás, los huitotos de allá, de la selva. Alex, ¿y tú enseñas en cuántas universidades, me decías? Bueno, yo doy clases, lo que le llaman residency, residenciales. Yo he estado en NYU, en Nueva York, en la Berkeley de Boston, UCLA, acá, USC, California, aquí en la otra de C-San, que se llama Cal State, Northridge, Manhattan School of Music, a mí me llevan a dar clases como invitado, ¿no? Para que dé clases, lo que se llaman master classes, master classes, clases maestras. En Perú, en la P-U-P-C y en la P-U-P, en Inglaterra, en la, en la, se llama, The School of, The Royal Music School, en todas partes de la tierra, donde vaya, Brasil, Argentina, Chile, porque soy auspiciado por varias marcas grandes de instrumentos, entonces ellos me envían a dar clases, dictar clases en universidades, en teatros. A veces, cuando voy a Asia, las clases que yo doy, las doy clases como conciertos, ¿no? Porque yo les canto, les bailo, les toco, llevo pistas, toco, y los hago participar a todos ellos. Les doy mucha alegría, entonces vienen mil personas, dos mil personas, a ver esa noche, ¿no? El espectáculo que, que ya lo vengo haciendo por muchos años, ¿no? Pero también trabajo para esta compañía, el Gombap, soy consultor de la compañía, compruebo que los instrumentos estén en buen estado de salud, y trabajo para otra compañía que se llama Sabian, los platillos, y para la batería, de batería toco DW, DW, en inglés, pero antes tocaba otras marcas, muy famosas también, estas marcas ahora son las más famosas, ahora. Eso es lo bonito que también hay una vigencia constante, ¿no? Hay una actualidad. Claro. Y Gombap es una de las mejores marcas de percusión actualmente, ¿no? Y ya están en el Perú, ¿ah? Se están vendiendo en el Perú, casualmente, por una compañía que se llama Starline, de Arequipa. Mira. Sí. Mis instrumentos ya están en el Perú. Qué maravilla. Alex, ¿en cuántas películas más o menos has tocado? Más o menos como 350 películas. ¿Desde qué año? Desde el 78. Y estamos hablando de películas de Hollywood, grandes películas. Sí, ¿cómo no? Bueno, te digo, ¿no? Toy Story 3, de las últimas Transformers, Misión Imposible, las últimas dos de Misión Imposible, Born Identity, la identidad de Born. Acabo de tocar en, esta que salió hace como dos meses, Star Trek, la número dos. O sea, yo toco en la orquesta de la banda sonora, en la orquesta, es una orquesta sinfónica de más de 80 músicos. Y le doy gracias a los que me invitan a tocar porque es un privilegio grande, tiene muy buena, ¿cómo se puede decir? Muy buenos créditos para los músicos. Nosotros recibimos regalías también. Tenemos un retiro muy exitoso, digamos así, una remuneración económica muy buena del Sindicato de Músicos y de la Federación de Músicos de Canadá y Estados Unidos. Como músicos que trabajamos en película, cada vez que se compra la película, cada vez que la muestran la película, cada vez que la enseñan en la televisión, cada vez que la alquilan la película, cada vez que la muestran en el avión. Nosotros los músicos que hemos tocado en esas películas grandes, ganamos un porcentaje. Qué bueno. Sí, pero eso solamente sucede aquí en Estados Unidos grandemente. Ni en Inglaterra tienen ese programa. Y por eso que admiro muchas cosas de este país, sobre todo eso, ¿no? Yo soy apolítico totalmente, no me gusta la política, no es que no me gusta, no me interesa. No tengo tiempo, vamos a poner así. Pero, sin embargo, siempre en mi corazón está apoyarlos en oración, a los líderes, a los presidentes, para que gobiernen nuestros países. Yo digo nuestros países, porque en realidad, yo nací en el Perú, soy peruano, eso no lo va a cambiar a nadie, no lo va a cambiar a nadie. Ni Dios pueda cambiar eso, porque Él me hizo nacer allá. Mi país está en mi corazón, y late constantemente. Pero también, soy parte de Puerto Rico, porque mis hijos nacieron allá. Viví allá, y me eduqué en el conservatorio de música. Me abrieron unas puertas. Entonces, también acá, mi esposa es americana, mis hijos nacieron acá, los menores. Aquí también me abrieron las puertas. Entonces, también, tengo como agradecimiento, ¿no? Tengo que verdaderamente vivir agradecido en los países donde me han amado, y me siguen amando, ¿no? Mi tierra, Puerto Rico, Estados Unidos. Y la tierra completa. Y entre los grandes, está Pérez Prado, Elvis Presley, ¿Quién más? ¿Con quién más? YouTube. Whitney Houston, Cristina Aguilera, Tito Puente. ¿Los Beatles? Con los Beatles, no. Alguien me dijo, alguien me dijo que habías tocado. No, con uno de ellos, con Paul McCartney. Claro, toqué un disco de Paul McCartney. De Sting, también. ¿Y Mazuma? Con I Mazuma también toqué en vivo, cuando ya hizo unos conciertos. Es más, ensayamos aquí en mi casa, ella vino a ensayar aquí a mi casa. Cuando entró, yo la recibí, la hice entrar al estudio, me dice, ¿de quién es esta casa? Le digo, es mía. ¿Ah, sí? Le digo, sí, es mi casa. Y ensayamos aquí con Ramón Estañaro, con Cocho Arbe en el piano, Ramón es guitarrista, y su hermano, Oscar Estañaro, es bajista, profesor de Berkeley. y Ramón es un gran músico, está tocando con Andrea Bocelli en la actualidad. Él graba en los discos de Celine Dion, y bueno, en fin, hay mucho talento peruano. Mucho talento peruano. Pero a grande nivel, a nivel grande. Y este... Y Ramón también vive aquí en Los Ángeles, ¿no es cierto? Sí, Ramón vive acá. Casualmente, hablando un poco de la educación también, es algo que late bastante. Yo voy a Perú, inclusive he ido cubriéndome los gastos de hotel y todo, y de pasajes, a dar clases a las universidades de Perú. Porque quiero compartir, ¿no? Y bueno, claro, no puedo ir constantemente porque ya, pues no tengo mucho dinero para invertir, ¿no? En esa forma, en ese estilo de educación. Pero me gustaría algún día pasarme un mes en Lima, dando clases. En todas las universidades, no solamente una, porque no quiero que una diga, no, aquí enseñale esa coña, y en la otra no. En todas. Yo soy una persona que me gusta compartir con todos. Por eso que me gusta la música americana, la música clásica, me gusta el rock, me gusta el funk, me gusta el latino, la salsa, he tocado con Gilberto Santa Rosa, he tocado con, con mucha gente, ¿no? Con Celia Cruz, he tocado con Dayana Ross, con toda esa gente, pero también me gusta tocar la música gospel, la música que alaba al Señor, que alaba a Jesucristo, la música de poder, de poder espiritual, digamos así, ¿no? Hay tanto que, que verdaderamente, aclamar y, y decir, ¿no? Que, los obsequios de este arte tan lindo, ¿no? Que es la música, pues como dije anteriormente, y lo vuelvo a repetir, ¿no? La plataforma que Dios nos da, yo creo que las, debemos de aprender, debemos de, más o menos, discernir mejor, como poder usarlas, constantemente, ¿no? Este, compartiéndola. Eso es de, este que murió hace poco, ay, 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 que estuvo casado con Alicia Maguiña, Carlos Jaire, Charanguito, que está, y está tocando ahí en el restaurante, pero todo eso está bien, ¿no? Pero tienen que salir, tienen que educarse, tienen que buscar otro horizonte, crecer, expander, ensanchar, y entonces así puedes atraer, a grandes personajes, dentro de tu rubro, yo no puedo traer políticos, no sé hablar políticamente, yo no puedo traer periodistas, no sé hablar periodísticamente, yo no puedo traer médicos, no puedo traer, porque no es mi rubro, pero yo puedo traer músicos, yo puedo llevar esos músicos a mi país, llevé, a ese mismo, Ernie Watts, llevé, a ese mismo que está en el disco, a, a Justo Almario, llevé a Paquito Rivera, llevé a Arturo Sandoval, llevé a Michelle Camilo, llevé, a Patatucci, llevé, a Abraham Laboriel, que ahora está volviendo otra vez, entonces, yo voy a Perú, y traje, de Perú, a tocar, en el Lincoln Center, a Jean Pierre, con Serenata de los Andes, y llenamos el Lincoln Center, se quedaron la gente afuera, esperando, que no podían comprar más entradas, porque hacíamos entrevistas en New Jersey, en Brooklyn, en las estaciones de radio, en la televisión, y, peruanos, vengan, estamos aquí con Jean Pierre Maillet, y le tocamos el huayno, por lo que nosotros, lo único que tocamos es huayno, y vestido de cholo, con chullo, así como está mi pared, así, igualita, así, ¿me entienden? entonces, también, es lo único que sé, lo único que puedo, como te puedo decir, ofrendar, es, mi arte, el de arte que Dios me dio, mi arte de mi música peruana, que también la sé tocar, entonces, tienes, tenemos que salir de la cajita, y yo, agradezco, que ustedes, estén promoviendo, y luchando, porque hay que luchar, porque si, si no hay batalla, no se consigue la victoria, así que hay que batallar primero, nadie puede decir, oh, yo, no, no, tienes que pasar por la batalla, para conseguir la victoria, entonces, después, cuando consigues la victoria, la gente, la atraes, por la vibración que tienes, por, por el carisma que tienes, por, porque en realidad, le estás ofreciendo algo, lo que ellos desconocen, los estás educando, estás compartiendo, algo muy profundo, algo de una raíz, interminable, una raíz recontra profunda, la música peruana, es lo único que yo sé hablar, es la música, yo no, yo no le puedo hablar aquí, de política, yo no sé, cómo se llama el gobernador de aquí, de Los Ángeles, porque no me interesa, porque no tengo tiempo, porque yo soy esposo, soy padre, ahora soy abuelo, soy músico, soy misionero, soy maestro, y soy profesional, que constantemente practica, y constantemente trabaja, entonces no tengo tiempo, para las cosas, donde voy a perder, mi iniciativa, voy a perder, me va a desanimar, porque, las cosas que ellos, de la forma que están administrando, los países, están titubeando constantemente, y yo sé que es una época difícil, yo no le he hecho la culpa a ellos, tampoco, al contrario, yo me arrodillo a orar por ellos, yo le pido de Dios, para que lo bendiga, a Ollanta Humala, a Nadine, al presidente de aquí, de este país, yo me arrodillo, para que Dios, le dé inteligencia, le dé discernimiento, entonces, lo que más hago, es constantemente sentarme aquí, me pongo mi, mi headphones, y toco, lo primero que aprendí a tocar, yo este diciembre, yo cumplo 69 años, aunque yo sé que no parece, porque yo me mantengo, en buen estado de salud, físicamente sobre todo, yo practico artes marciales, como el que estuvo con Bruce Lee, por 9 años, se llama Dan Inosanto, un filipino, y este, y casualmente, el otro día, hicimos un video, con él, por eso, cuando me llamaste la primera vez, yo estaba con él, y, gracias a Dios, me mantengo físicamente muy bien, quiero estar saludable mentalmente, y, y me, me gusta, porque yo sé, que cuando yo entré a una, a una comunidad, que no es la mía, yo voy a representar mi comunidad, en ese lugar donde yo entro, y de la única forma que yo puedo representarla, es con mi música, porque yo soy músico, todos ellos, yo hice ese disco, para regalarlo, el disco, de los hijos del sol, a todos les he dado, un disco, mira, este disco, música de tronada, escucha, 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 porque es la forma de compartir, yo no le voy a regalar, un disco de latin jazz, que yo hice, un disco de jazz, que yo hice, un disco de música americana, yo hice, no, toma, un orgullo, mira, mi disco, de música peruana, entonces, eso es lo que en realidad, eh, no, indico, sobre todo, para que, los muchachos, tengan esa visión, no, si aman a su patria, estudien, su cultura, si, si, ahora me estuviste hablando, de unos médicos peruanos, bueno, que estudien, que continúen, que, que sigan promoviendo, y, sobre todo, compartiendo, que, de las cosas que nosotros tenemos en Perú, que, verdaderamente, podemos compartirlo en la tierra, científicamente, en la medicina, sobre todo, ¿no? Y, y también, pues, las otras cosas, ¿no? que, que se puedan compartir aquí en Estados Unidos, pero, a esas comunidades, a esas gentes, donde nosotros pisamos, esos territorios, donde vamos, y compartimos, eh, yo creo que, lo más grande que podríamos, ofrecerles a ellos, y yo estoy seguro que, ellos te van a abrir los brazos, te van a recibir, te van a abrazar, te van a aceptar, sobre todo, cuando tú le hables honestamente, lo que tú conoces, de tu tierra, ok, tú eres músico, ustedes, por eso que me llevan a las universidades, no me llevan a que yo les enseñe a tocar drones, la batería se, se, la batería se fabricó en Estados Unidos, la batería es un instrumento americano, me llevan a que yo les muestre, cómo se toca el cajón, cómo se toca un festejo, un landó, un tornero, una marionera, un vals, ¿no? y esas cosas, entonces, ahí llevo mis discos, y se los regalo, y, y, eso es la parte artística, ¿no? de, ¿me entiendes? yo les regalo mis discos, a todos los músicos, amigos míos, inclusive, músico muy famoso, que se llama, Yosa Winul, fundador de Weather Report, como el cual llegaron, el primer Grammy, en el año 1977, cuando yo le di mi disco, de Los Hijos del Sol, él dice, esta es la mejor música, que yo he escuchado, en toda mi vida, y nos llevó, a su club, en Viena, Los Hijos del Sol, tocamos en Viena, cinco conciertos, en el Hotel Hilton, de Viena, en Austria, música peruana, vinieron el consul, todos los peruanos, rodeados de por ahí, que venían de Budapest, que venían de, de Bulgaria, de Rumania, que se enteraron, que pueden cruzar, pues ahora ya pueden cruzar, sin problemas, en Europa, y las cinco noches, se llenaron, esos lugares, y yo llevé a Eva, llevé a mi esposa, llevé a Ramón, a Oscar, a Ronnie Campo, a Gidio Parodi, a Rosa Ayón, a Cocho Arre, todos estos, son grandes músicos peruanos, y fuimos allá, que orgullo, de tocar en Europa, entonces, que diría, no, que quedan cosas por hacer, claro que sí, hay que seguir difundiendo, nuestra cultura, milagros, te felicito, por la labor, tú y tus compañeros, y compañeras, el grupo, que verdaderamente, estamos moviendo, y tratando, de encontrar, un sitial, digamos, ahora empieza en Hollywood, puede ser la tierra completa, y por qué no, yo creo, que ya somos reconocidos, en muchos aspectos, la música siempre fue reconocida, y Mazuma, la mejor cantante, de toda la tierra, jamás, habrá una cantante como ella, aunque, hay personas, que aprenden, que están aprendiendo, a cantar como ella, porque, el nivel más alto, del canto lírico, y sobre todo vernacular, en soprano de coloratura, es, y Mazuma, no ha habido, ni habrá una cantante, más grande que ella, ella fue como decir, pues este, Elvis, como decir, Pelé, como decir, Muhammad Ali, como decir, Michael Jordan, no, son gente que, que han, dejarán un legado, Frank Sinatra, son iconos, ella es una icona, es un icono, de, lo que ella sabe hacer, no, y, ojalá, que, que continúe, pues, la comunidad peruana, dándose cuenta, de que, hay un propósito, y, y debemos apuntalar, apuntar, como se dice, naturalmente, a, a seguir llevando, pero con educación, con denuedo, con poder, con, con, con certeza, con convicción, victoriosos, compartir, enseñar, demostrar, mostrar, y, regalar, lo que tenemos, de nuestro Perú, lo, que, que, que yo puedo hacer, ok, yo doy clases, que, que, que enseño, el cajón, que le enseño a tocar, mi música peruana, ¿por qué? porque nuestra música peruana, inclusive al Perú, voy a dictarles a ellos mismos, a decirle, este cajón, aunque en Cuba, también tocan otro cajón, pero es más como un embudo, o, más, más grande, tiene otro sonido, diferentes tamaños, se lo ponen aquí, como un bongo, también, y, pero, eh, los ritmos que tocan los cubanos, es los ritmos de huahuancó, de rumba, pero nosotros tocamos, un ritmo que es más, en 12x8, que es el festejo, la andó, en la marinera, ¿no? y, 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 y entonces, este, cuando Paco de Lucía fue a Perú, Caetro Soto, lo invitó a una fiesta, que hicieron en la embajada, española, de España, y ahí vino, este, Chabuca Granda, y Caetro le regaló dos cajones, a, a Paco, porque Paco le dio uno a, a su percusionista, eso fue al principio, de los 80, y cuando vinieron a España, empezaron a incluirlo, en la música española, la música flamenca, sobre todo, en la música, este, de los gitanos, y, y, y eso es lo que, es lo que le ha dado bastante auge a Bocajón, también, porque, nosotros, recién hemos sido liberados, a partir de los 90, eh, de poder salir, con libertad, y, y promover nuestra música, cuando empezamos a traer acá, a Estados Unidos, especialmente, porque en realidad, Estados Unidos, es uno de los lugares donde, eh, que todo el mundo observa, ¿no? Todos quieren saber, ¿qué sale de Estados Unidos? y, trajimos a Perú Negro, trajimos a Eva Young, hicimos conciertos, en, en las ciudades grandes de Estados Unidos, y, ahí fue que se enteraron, que el cajón era peruano, pero, Paco siempre, lo mencionó, inclusive, hay un video en YouTube, que hablan del cajón, y ahí hablan, que el cajón es peruano, los españoles mismos, están mencionando, que los cajones es peruano, y, yo tengo dos cajoneros, preferidos, uno es peruano, se llama Gillo, Parody, para mí, ese es uno de los mejores cajoneros, o quizás el mejor, porque yo aprendo mucho de él, y el otro vive en España, que es un español, que se llama Piraña, son los dos cajoneros mayores, para mí, ¿no? Y, este, bueno, pero, hablando de este instrumento, es lo único que tengo, lo único que puedo ofrecerle, como algo mío, que, conozco un poco, yo lo uso en todos, en la musica cubana, en el jazz, en el rock, en el pop, hasta en el guay, no uso el cajón, ¿me entiendes? y, ¿por qué? porque es rítmico, y es sonórico, y se puede, tiene, unos graves, muy poderosos, y tiene unos agudos, muy poderosos, es un instrumento poderoso, y musical. y musical.